Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Relájate, escuchando la mejor radio, Radio Cultural, nuestras raíces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.